Es el show de Luis Jiménez, el que tiene los poderes, sube el radio pa' que suene, el Luis Jiménez Show, es el show de Luis Jiménez, el que tiene los poderes, sube el radio pa' que suene, el Luis Jiménez Show. Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show. En Rusia, aparentemente dos mascotas de equipos rivales se pusieron a discutir afuera de un restaurante donde, no sé, estaban dando una promoción o algo de algunos de los equipos que ellos, para los cuales ellos bailan y saltan y brincan. La discusión se puso tan fea, un tipo vestido de moneda y otro vestido de un cartoon chef se enredaron a pelear hasta el punto que uno agarró y le prendió fuego al otro. El disfraz peludo. El disfraz peludo. Eso siempre es fony cuando se pasa gente disfrazada. Sí, gente disfrazada es súper fony. En Taiscuel cuando se enreda este Elmo con... Pero Luis, esas mascotas, algunos han hecho vida y se han vuelto millonarios. San Diego Chicken tenía toda una serie de televisión de él. Sí. Y el Philip Fenerick, que es uno de los más famosos también. Este le ha andado hasta a trompar, de verdad. De verdad, y el Tommy Lozora se salió del dog out y le dio hasta a patar, le dio y le cayó encima. Sí, sí. El coach, tú dices. Sí, el manager. Porque el Philip Fenerick tiene una cara donde se le sale la lengua, tú sabes, como una lengua con fer y vaina. Y él fue y le hizo lo mismo a Tommy Lozora, le hizo ¡Fran! Y Tommy salió pa' muerder. El diablo, lo que me cuento ese hombre con su vaina. Él se tenía hasta una motorita, Luis, se corría a todo el parque con una motorita. Ay, este hombre logró zafarse de la policía, estaba huyéndole a la policía. Y de la manera, la mejor manera que tú puedes huirle a la policía, morirse, se murió. Se murió. Michael Eugene Washington, de 45 años, parece que lo sacaron y que del agua, fue pulled from the water, según las autoridades, no sé si es que... Ah, ok, eso fue después, ya. La policía lo había detenido, el hombre logró escapar de las autoridades, salió corriendo, y después lo encontraron, parece que ahogado. Lo sacaron muerto del agua. Pero no lo arrestaron. No lo arrestaron. Por lo menos. Esta parejita, Patrick Girón, de 83 años, y Barbara Girón, de 80, fueron arrestados el martes en York, Nebraska. Ellos fueron detenidos en una parada de tráfico en la interstatal de la 80, porque no hicieron la parada. Un stop. El stop sign, donde tenían que hacerlo. Y los agentes encontraron, nada más y nada menos, que 60 libras de marihuana en el camión. Esta pareja de ancianos le dijo que eran para regalos de Navidad. La marihuana, que era de alto grado, tenía un valor de 336 mil dólares. ¡Diablo! ¡Diablo! Luis, eran bolsas literalmente, o sea, 60 libras en bolsita. Ellos la tenían separada porque era para regalos. ¡Qué lindo! Si tú ves la foto, yo no la encontré, pero la foto, tú que te guste esa venaza. ¡Diablo! Pero bolsas y bolsas. Pero qué chulo. Lo que le faltaba era la moñita esa que le ponen para regalar. Una mujer, esto fue en Florida. ¡Cuánto va a ir a la plaza en Florida! Bien. Esta mujer fue arrestada por public intoxication y también exposición deshonesta. Y también por... Después eventualmente se le añadió el cargo de resistir arresto y atacar a un oficial de la policía. Esto fue en St. Petersburg. La mujer de 34 años estaba en una parada de guagua, haciéndose cosas ella misma. ¡Guagua! ¿Eh? Pasando por allí, ¿no? Pasando la mano por ellos. Tocando la guitarra. La policía llegó y cuando le iban a poner las esposas, la señora agarró la mano de la mujer policía y se la pasó por ahí. ¡Oh, diablo! Se está lavando las manos todavía. Anyway, ahí está. Se le añadió sus cargos por intervenir con su propio arresto y por... ¡Ay, Dios! Pasarse la mano de la policía. Oye, ser policía es una cosa tremenda, mano. You gotta deal with a lot of things. Sí, pero se pasó la mujer policía por donde no le dan solos. ¡Eh! En Cap County, Georgia, yo por eso digo que estos jueguitos, competencia de comida, a mí no me gustan. No, David Springer, de 24 años, se murió luego Luis porque se le atravesó un hueso porque él estaba comiendo alas de pollo porque el más que comiera alas de pollo le iban a dar un chicken wings gratis por todo un año. Ya, entonces el tipo ya iba por 18, cuando se comió alas de 19, se le trabancó en la garganta y ahí mismo un fuapito y quedó. ¡Anda, diablo! ¡De verdad! Ya había comido 18. Esa es la falsa. No, pero ahí es que se ha muerto, se ha ahogado un bistec y se ha muerto. Pero esa es la falsa, ya. ¡Ya, tranquilo! Ay, chamaquito de 12 años fue arrestado por no solamente tener un arma ilegal, sino... por dispararla mientras estaban asaltando un Burger King. Esto fue en Arkansas. El chamaquito llegó, sacó la pistola y lo que le molestó fue que parece que los empleados, como él tenía un chamaquito de 12 años, los empleados lo cogieron a relajo. El chamaquito H, y pues él dijo, disparó la pistola así como para el aire y después pues salió corriendo, you know, sin el dinero, pero bueno. Los del Burger King le decían, ¡Shut up! Oye, Luis, esta es la madre de todas las madres. ¡Ave María, mi hermano! Una tuya. ¿Qué pasa? Esta mujer de 42 años, una mujer israelí, ya va por el hijo número 20. Oh, yeah. 20 muchachos lleva. ¿Tú sabes? Y oye, y es abuela la chamaca. Sí. Como 42 años, imagínate la edad que ella empezó. Ella tuvo que haber empezado, ¿qué? A los 15. Por lo menos. Diablo, entonces no había televisión ni VCR ni nada en esa casa, me imagino. Diablo. Y yo siempre he dicho que yo creo que después de los 40 ya usted no debiera tener muchachos. No, tampoco así, wevin. Es la verdad. Uno nunca sabe cuando el de allá arriba te manda el regalo. No, no, no. El de allá arriba. Sí. El de allá arriba. Eso ha contado. Sigue contando como que viene el Espíritu Santo a preñar, ¿eh? Después de los 40, octubre no funcionan igual. Este tipo en Rusia, Moscú, de 37 años, Edward Asilov, estaba harto de que su roommate fumara y le había dicho ya varias veces que dejara de fumar. Entonces él llegó a su casa, el tipo estaba fumando, se había prendido la alarma de fuego del apartamento, así que el tipo nada más y nada menos que lo decapitó y le quitó las extremidades. ¡Diablo! Ave María lo picó en canto. ¡Diablo! No tiene ni mano para agarrar cigarrillos, ni boca para fumárselo. Nada. ¡He's dead! Obligado a dejar la vaina. Ah, ok. Este hombre que había sido arrestado por exposición deshonesta, por enseñarle su parte a chamaquitos y eso, estaba preso junto con un compañero de celda que vendía droga. Aparentemente este hombre, se lo enseña a los chamaquitos, pero eso de vender droga, él no va con eso. Él dice que en venganza porque su roommate no dejaba de, celmate no dejaba de vender droga, él lo asaltó sexualmente. El roommate dice que él se quedó frisado. Y que cuando sintió este otro hombre encima de él y que después entonces se quejó a las autoridades y le añadieron más, lo sacaron obviamente como compañero de celda del tipo y le añadieron más tiempo a su condena. Pero no se movió ni nada, él no gritó ni nada, él. Y que he froze. Amazon fuertemente criticado por aparentemente tener a la venta que ya lo quitaron, pero y que un kit para aprender a hacer circuncisión. Pero bueno, acá acá. Dice, the National Secular Society wrote to Amazon dos veces, aparentemente, dice, asking for the kits modeled on a child under two. que es y que es y que es una vaina para que tú vas a aprender a circuncidar. Y how are you going to train for that? Oye, y eso, no, lo que pasa es que, ok, sacaron ese, pero hay uno que tiene un muñequito con su cosita, entonces le enseña paso por paso y hasta viene con un video de YouTube. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo hacerlo? Ay, sí, sí, yo estaba viendo, hay uno, tienen aquí uno, Infant Circuncision Trainer. Claro, 600 pesos, compra alma. No, 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 porque 7.92. 600 pesos, no, no. No, no, 192. ¿Y cómo diablos te confía en una gente que diga que tenga un kit de eso también? Bueno, si no, diga que vamos a practicar. Loco, yo vi que tu señora está preñada, tú me dejas practicar con tu niño nascar. Hay las drogas que son abusadores, señor, en Australia, un chamaco, un chamaquito de 18 años que estaba borracho, se le acerca un padre que está empujando el cochecito con el bebé y le dice, hey, déjeme chequearle los bolsillos. El papá le dice, no, que es lo que usted me va a chequear los bolsillos. El chamaco, enojado, lo que hace es que le da una pata al carajito en la cara. ¿What? Sí, le partió la nariz y lo caché, el chamaquito, y al chamaco lo acepta. ¿Y todo por aceptar, papá? Sí, el chamaquito le está echando la culpa a que él estaba borracho y bajo la influencia de las drogas. Asqueroso. Sí, eso, que es una flaca, una vaina de esas raras. Es como dice Boca Chula, que a los viejos, que mejor den el dinero, porque los viejos se ponen bravos. Pero es verdad, es que todos los viejos se ponen tofes. ¿Qué no? O sea, hasta cuando tú le vas a quitar algo, los viejos se ponen de una vez, como que van a pelear contigo. Y no le importa nada ya. Oye, una vieja y una señora mayor que tenía como 20 años trabajando en una joyería, no recuerdas, en Estados Unidos, y el ladrón, la tienda estaba cerrada, el tipo entra a saltar con la pistola, y la tipa le dice, no, está cerrado. Y él le dice, tú, un asalto. No, 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 you know, con mi niña. Está cerrado, aquí tiene que asaltar cuando esté abierta la tienda. ¡No, no, no! ¡Diparó, el tipo disparó, y ella siguió diciéndole! Oye, el tipo tiene una puntería mala, porque la vieja le cayó atrás también, y él seguía tirando, y nunca le pegó. Es que eso de correr y disparar, eso no es fácil, esa vaina. Imagina que el ladrón hubiese llegado, y que, mire, tú, un asalto. Así estamos en Navidad, la zarandela. Mira el otro. ¿Qué fue el sitio? Tiene, te vamos a ver. En Algeria, Luis, este hombre, porque es religioso y no le gustaba la estatua, pues fue con un chizo, y le rompió los senos. ¿Qué es eso? Traduce. Ah, con lo que tú rompes las piernas. La mandaria, ¿cómo se llama eso? Con lo que tú rompes las piernas. Con la mandaria. Con un marrón de eso. Ah, ok, ya. Con un marrón. Fue y trató de romper. Con un marrón, fue ya un punzón. Ok, con un punzón, pues trató de romper la estatua, de más de 120 años, porque estaba en Nua, la estatua. Entonces, por su religión, él no la quería ir, y le entró a cantazo. Ya, vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy, si es que hubiese alguna, a través del 844-898-5847. Hello, Gabriel. Sí, buenos días. ¿Qué dicen, Abey? Cuénteme. ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? Abre el hombre que se murió por comer a lista de pollo. ¿Esa es? ¡Falsa! ¡Esta es la facha! Te llevas un par de boletos para celebrar en grande la llegada del 2018 con Bad Bunny en vivo el domingo 31 de diciembre en Amadeus Nightclub en Queens. All right, señoras y señores. Muchas gracias, papá. No te vayas, ¿ok? Ok, gracias. Thank you, sir. Ya mismo viene por ahí nuestro segmento de jugando con nosotros mismos, ¿eh? Oh, my God, they're so stupid. Este es el original. Así. Luis Jiménez Show. En las mañanas, esto es lo mejor. Me muero de la risa con el Luis Jiménez Show. Luis Jiménez Show. Luis Jiménez Show. Luis Jiménez Show. ¡Esto ahora! ¡Vamos a jugar! ¡Eh! ¡Con nosotros mismos! ¡Ja! ¡Otra vez! Jugando con nosotros mismos, tu cuquito ya llegó. Jugando con nosotros mismos, en este maldito yo. Una palabra traigo, tú me haces una oración. Jugando con nosotros mismos, el cuco ya llegó. ¡Otra vez! ¡Cuquito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, yepa! ¿Cómo es el ratocito de los puñequitos? Sí. ¿Cómo se llama? Espiri González. ¿Eh? Espiri González. No, no, el ratocito, no el puerquito que está aquí. ¡No! No, se llama Espiri también. Espiri González. Vamos a jugar con nosotros mismos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya hicieron eso, ya, ja, ja, ja! Oh, se me olvidó, yo pensé que... Ok. Entonces, estos juegos muy, muy, pero muy, muy, muy sencillos. Tiene esa nariz tapadita, ¿eh? Vamos a ver. Oye, hay más de tres millones de dólares. Atorados, mi Daniel. ¡Dios mío! Vamos, vamos con este juego donde yo le voy a asignar una palabra. Y usted me tiene que construir una oración con la palabra que yo le asigne. ¡Ay, qué guapito! ¡Vamos con Alba! Ok, estoy ready para usted. ¿Quién es Alba? Alba. ¡Alma! ¡Alma! ¿Sabes eso es lo que yo dije? ¡Alba! ¡Alma! Ustedes están muy, muy, muy exigentes. Están muy, muy, muy exigentes. Vamos a ver. Rubia. A ver. Constrúyame una oración con la palabra, déjame ver, diácono. Eso es facilísimo. El diácono es un servidor de la iglesia. ¡No! ¡Pero que eso es lo que yo! Eso es, señor. Porque tú dices que no. Ya, 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 ya. Eso es incorrecto. ¿Cómo sería entonces una oración con diácono? Por ejemplo, yo quisiera un diácono ser a Jennifer. ¡Cero que no! ¡Viaje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, señor! Vamos ahora con el puerquito. ¡Ey, ey! Yo tengo un hombre, ¿sabes, caballero? Pero yo no dije tu nombre, tú pides que protestó. ¡El solito! ¡El mismo! Dijeron al puerquito y le pides protesto. Dios, Dios. Este culturio es que le... Vamos, un puerco. Yo nunca vi tu animal doble como él, un puerco burro. ¡Puerco burro! Ya, ya, vamos, vamos. El host del Game Show no está supuesto a fastidiar con los participantes. ¿Qué es eso? Se está sacudiendo, Toño, ganadí. Aguérdate. No, que estoy guardando un tesoro aquí en el pañuelo, ¿ve? Adelante, por favor. Vamos a ver, Spivy. Dígame. Hágame una oración con la palabra decepción. ¿Qué decepción tuve cuando los Mets perdieron el juego? ¡No! Ese está incorrecto. Eso no es incorrecto, señores. Lo hizo muy bien. De la poquita cosa que he hecho bien. Ese está incorrecto. ¿Cómo sería entonces una oración con decepción? Por ejemplo, Mucho Boricua vive decepción ocho. Decepción. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Dejado! ¡What the hell! ¡Vamos con la otra! ¡Pocachula! 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 ¡Hame una relación con la palabra cohete! ¡Para yo ir a otro planeta, uso un cohete! ¡Muy bien! ¡Vaya! No le aplaudan la gracia, ¿no? Pero sí. No le ríen la gracia que estoy ahí con esto. ¡Ah! No, no. Señor, pero es lo que quiso decir para ir al espacio y cruzar un cohete. ¡Claro! Este es muy mal. ¡Muy, muy mal! Ok, ¿cómo se usa cohete en una oración? Por ejemplo, oye, yo no puedo ni manejar cohetes en cubo que tengo. ¡Cohete! ¡Cohete! ¡Qué estúpido! ¡Una más, por favor! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Chilete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hágame una oración con la palabra déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Que venga a beber mi aviso! ¡No, no! ¡Que déjame ver el papel aquí! ¡Trípode! ¡Trípode! ¡Oh! Oh, sí, sí, sí. ¡Las cámaras se ponen en un trípode! ¡That's right! ¡No! ¡No! ¡Claro, está bien! ¡Te dije que es Do! ¡Y que es Do! ¡Te dije que es Do! ¡Do! ¡Te dije que es Do! ¡Hey! Do, Do! Do, 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 do! ¡Ya, ya! ¡Ya me lo voy a hacer! Bueno, está ahí correcto lo que dijo Chileto. Si está muy bien, la cámara se pone en el trípode. ¡Doicita que toma! Ok, ¿cómo se usa entonces trípode en una oración? Por ejemplo, la bolsilla se hace de trípode pollo. ¡Tripo! ¡Digo de puerto! ¡De trípode puerto! ¡Tripo de puerto! ¡La bolsilla se hace de trípode puerto! ¡Eso es un disparate! ¡Disparate tú que te quieres suicidar! ¡Ya te ganas otro mismo! ¡Tu cuquito ya acabó! ¡Ya te ganas otro mismo! ¡Y que este juego nadie ganó! ¡No se va! ¡Tu cuquito se va ahora! ¡Ah! ¡Ya! ¡Anton! ¿Qué es ese polvo que hay arriba de la mesa? Yo lo limpié ahora, espérate. ¡Ah! ¡Tené, tené, tené, riba, jiba, jate! ¡El cuco, Doño Rosario, señores y señores! ¡Qué hora! La pareja de esposo, que ella está afuera esperando que él salga del baño y sale él muy rozagante, limpiecito, peinado para atrás, con los cabellos mojados y empolvado de ese hombre, con una vitalidad, dice ¡Uff, fresco! Cuando yo me afeito, me siento 15 años más joven, dice la mujer, ¡afeítate más para abajo! El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en Euphoria On Demand.